Reconocen tusos a Walter El Kuki Silva en la directiva del Pachuca brindó anoche un homenaje al mítico argentino Walter Silvani. Durante el entretiempo del duelo entre Pachuca y León, se le hizo un reconocimiento especial a Alex Delantero, quien forjó parte de la historia de la institución y que se encuentra en la ciudad para compartir experiencias con jóvenes de fuerzas básicas. Al Kuki le entregaron una playera de la actual temporada con su nombre y el 9 que inmortalizó en los tres torneos que disputó con Pachuca en el invierno 2001, verano 2002 y apertura 2002. Silvani dejó grabado en la memoria de la entidad blanqueazul el gol que logró en la final ante Tigres, pues además de acercar más al Pachuca al título, su gran manufactura le dio un sello único, marcando desde más de 30 metros para vencer a Oscar Daud. La directiva del Pachuca brindó anoche un homenaje al mítico argentino Walter Silvani. Durante el entretiempo del duelo entre Pachuca y León, se le hizo un reconocimiento especial a Alex Delantero, quien forjó parte de la historia de la institución y que se encuentra en la ciudad para compartir experiencias con jóvenes de fuerzas básicas. Al Kuki le entregaron una playera de la actual temporada con su nombre y el 9 que inmortalizó en los tres torneos que disputó con Pachuca en el invierno 2001, verano 2002 y apertura 2002. Silvani dejó grabado en la memoria de la entidad blanqueazul el gol que logró en la final ante Tigres, pues además de acercar más al Pachuca al título, su gran manufactura le dio un sello único, marcando desde más de 30 metros para vencer a Oscar Daud. La directiva del Pachuca brindó anoche un homenaje al mítico argentino Walter Silvani. Durante el entretiempo del duelo entre Pachuca y León, se le hizo un reconocimiento especial a Alex Delantero, quien forjó parte de la historia de la institución y que se encuentra en la ciudad para compartir experiencias con jóvenes de fuerzas básicas. Al Kuki le entregaron una playera de la formación de Alejandro Velázquez.